¡Yepa! ¿Qué tal estáis, gente? Aquí estamos en Devil May Cry 5 y vamos a continuar con la misión 15 iba a decir 5, pero no, es la 15 Punto divergente Nero Así que nada, vamos a ver qué nos cuentan y qué tenemos que hacer Creo que es partir la cara al boss ese Sí, supongo Pues nada, os dejo con el vídeo, venga, hasta ahora Ahora vamos a continuar directamente Poing Ah, pues no, va a ser la misma misión que hicimos con V Claro, Punto divergente V ahora es Punto divergente Nero y luego será Punto divergente Dante, ¿puede ser? Supongo Bye Un brazo Tenía bastantes mierdas, ¿no? Sí, tengo 57.000 Compra, compra Eh, 40.000 No, 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 no Casi me vengo arriba Bueno, aunque no tengo mucha ¿Esto qué? Ah, más cable Poing en la cabeza Vamos a ir mejorando la espadita a tope Caliburn Y con lo que nos queda Pues me da a mí que no me puedo comprar nada, ¿no? No Pues lo ahorraremos Vale, ahora supongo que con Nero deberemos llegar a donde está la pazguata esa Y darle un palizón, ¿no? Haces un poco lo que hicimos con V What? No, 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 tío Cosas de plataformas no, por favor Vale, me dan el brazo de... Del tiempo Hostia, se me ha olvidado quitar la mierda esa I need more power Que te den por culo, hombre Ey, ey, ey Ojito, vaya Mira que la he paralizado Ahí va, se me ha gastado Pero si solo he dado al V una vez Tampoco es para tanto, chico Más fácil así, de hecho De hecho me han dado cuando las he ralentizado y no cuando las otras Vale, ahora sí que me la he comido con papas ¡Eh! ¿Por qué no tengo un dash? Ay, me cae un enemigo ahí Y si voy por ahí No puedo ir por ahí ¡Oh, en la madre que os paría a todos! ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué me he ido a tomar por el culo? Vale, estos pinchejos ¿Para qué salen? Si a mí no me dan No entiendo nada Sigue la de ahí O sea, que sigue habiendo enemigos Ah, vale, se están aquí Igual Respejo O sea, que se tiene desigual Ponte solo Uy, la madre que se ha convertido Y, la madre que se ha convertido Y, la madre que se puede O sea, ¿no ? no sé por dónde estoy yendo si tenía que haber ido por arriba por abajo ahora que me manda me indica por aquí o sea, son dos caminos vaya mierda quería ver que había en el otro me he dejado hipnotizar por el camino que no era que pesado el ruido, eh estoy haciendo un ruido muy asqueroso los pinchos esos, tío vale, aquí va a haber algún enemigo raro o algo zona amplia, encima hay dos cadáveres feos mira lo que le digo a los cadáveres ¿por qué me ha dado? venga, hombre joder, qué asco me tiro contra todos con el pinchón ese y ha tomado por culo a lo mejor habría de juego esta y qué, aquí si hago esto va a salir otro ah, pues no no quiero mejorar nada, amigo oh, ok sorry Dante the demon king is mine por ahí hay un tocahuevos de estos del escudito a tocar los huevos a tu puta madre, desgraciado ¿otros dos? mira, mira me voy cargando el Kamehameha vaya vaya no sé qué ha pasado pero se ha reventado, ¿no? ¿dónde está tu escudo ahora, maricona? vaya resulta que estos spades se pueden romper con esto y ahora me entero mira los que felices están ¿tú escudo ahora? ¿tú escudo ahora? ¿tú escudo ahora? ¿Qué me has cortado? Dios, genies Es que a gusto me quedo cuando los mato ¿Ahora por dónde es? ¿Por aquí? ¿Por ahí? ¿Por aquí? ¿Por allí? Toma, no sé ni qué he hecho, pero te he reventado, payaso Ya no sé ni por dónde estoy yendo, os lo digo de serio Supongo que será por aquí, porque... Pero me he dejado algo por ahí arriba, creo Vale, aquí sale un mongolo de estos ¿Dónde está? Ah, si hay otro mongolo ahí al lado Hoy vas a coger Ah! 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 just pero... ¡Suscríbete! 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 Me emociono mucho pero consigo leer puntuaciones de mierda, ¿no? Pero bueno, me la suda Mira, aquí tenía brazo polla Y aquí no había análogo dentro Brazo polla, brazo polla ¡Yuhuu! ¡Que no quiero nada de ti! ¡Hostia! Otro brazo polla ¿Qué haces con tu puta vida, bicho de los cojones? ¿Por dónde tengo que ir? A ver... Vale, seguro, ¿no? Bueno, aquí tengo otro brazo trompetero ¡Guau, chaval! ¿Cómo me pongo las botas así haciendo esto? No sé ni qué es, pero... Hostia, aniquilación ¡Uuuh! ¡Bomba! Todos rotos, rotos, rotos ¡Rotos! ¿Ves? Ya estoy yendo por el sitio bueno ¿Y el otro lado qué? No me gusta dejarme sitios sin ver Coño Bueno, bueno Igual me tengo que callar Ahora igual caigo de aquí al otro lado, ¿no? Ah, pues no Nuevo sitio ¿Ves? ¡Guau! Mucho tentáculo Ravo, raro También conocidos como Rabántulos Ah, mira, si es por aquí Entonces me tengo que callar Pero no me callo Jamás Me cogeréis Oye, ¿qué pasa aquí la gente? Esa de Khan ahora ¿Por qué ha entrado este tío? Yo quería jugar contra mis amigos de antes ¿Qué hago en la puta? ¡Wiii! Ya está, ya está, ya está Ya se me ha ido la hostia Ya está, ya se me ha ido la puta olla Si hace falta os destrozaré con mi puto brazo polla Este mío Es el mejor de todos En trompetas Tú no sabes con quién estás hablando, amigo ¿Eh? ¿Qué, qué, qué haces? ¡Wiii! Me está tirando raros Tío, es que esto es increíble Es una pasada ¿Estáis viendo esto? ¿En qué da, amigo? Tú, me cago en tus tripas A dos manos te meto Se le va mucho la olla, eh Esta espada demoníaca, sí Con el trompetas este, eh ¡Oh, mierda! Se me ha quitado el trompetas El brazo trompotos Trombo yo, trombodi Era el mejor Mira todos los brazos que lleva ahí colgados Hombre, a ver Solo tengo que romper este brazo Y ya está otra vez trompetas, ¿no? Pero Que no quiero nada aún, hombre Tengo que ahorrar dineros de esos Que valían un montón Cuarenta mil o lo que sea Mira, ya está el bicho, ¿no? Ahí está Muy bien, trombetero Eso Eso Human Qué asco de pollo raro Mosquitero Míralo Ja, 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 ja Pollo mosquitero Eh, me ha dado ¿Qué me va a tirar? ¿Y por qué ahora tiene el astro verde? Oye, deja de botar Ah, pues este es el de siempre, chico Trompeta Pero si no lo quiero malgastar Si a mí no me hace falta esa mierda Que me estás tirando Oye, igual un poco sí, ¿no? ¿A dónde vas, pedorra? Me está picando, me está picando No me picotees, puto Oh, ya está Has desatado la puta bestia La mía, mía, la bestia Eh, me ha dado esa mierda Trompetas Se ha metido bajo tierra, tú El hijo de puta ¡Uos! ¡Dale! ¡¿Y por qué no se ha metidoично! ¡HTPtttttttttttttttttttttttttt第二個 sheetttttttt Me gustaría saber Por qué tiene un abrigo de otro color Pero bueno, antes lo tenía negro Ahora que es un duelo de Santa Claus O un puto elfo No te puse, necesitas un descanso Debo ir a donde está tu ¿Por qué? ¿Por qué te puse? Te puse Este es mi último pedido Bien Dante Es definitivamente nos va a derrotar A la pobrecico, tío Cualquier momento se hace polvo ya, eh Mierda, le he dado sin querer a continuar Esto no hay que verlo, chavales Fufa, fufa, fufa Fuera, fuera Fuera, fuera Spoilers, auto-spoilers Eh, bueno, chavales, pues eso En el siguiente vídeo veremos esta misión Que es Punto Divergente Dante, la número 16 Así que si os ha gustado el vídeo Puedes dejar un like y si os apetece Y suscribiros al canal para más contenido de este estilo Nos vemos en próximos vídeos Venga, chavales, hasta luego